¿Qué es el Comité Dominicano por Ayuda Internacional de Haití? En ello hablamos de varias cosas, entre ellas de la chikungunya y de ébola. Con ébola posiblemente vamos a hablar hoy también. Y con la chikungunya yo dije que yo conocía un medicamento que ayudaba a la persona que después de siete días, después de siete días pues seguían con los síntomas. Y eso fue una cantidad de llamadas que yo recibí en mi casa que durante la noche del lunes y del martes yo tuve que para poder dormir de noche de colgar el teléfono, porque era uno detrás de otro, por la cantidad de gente que había aquí con chikungunya. Pero descubrí algo curioso, porque yo le preguntaba antes de decirle lo que tenían que tomar a las personas que llamaban, para estar seguro de que lo que tenían era chikungunya, y en varios casos, bastantes casos, me quedaba con la duda. Entonces a esas personas yo les decía que se hicieran un hemograma. Cuando se hacían el hemograma, salían bajo el conteo de plaqueta y el conteo de glóbulo blanco, pues lo que tenían o lo que tuvieron o lo que tienen no es chikungunya, es dengue. El dengue se parece mucho a los síntomas a los de la chikungunya. Pero, como aquí nada más se ha hablado de la chikungunya y no se ha hablado del dengue propiamente dicho, pues todo el mundo cree que el dengue como que no existe, y sí existe. Era necesario saber cuál era realmente lo que estaban padeciendo, porque el manejo es distinto. Pero tuve otra sorpresa. La otra sorpresa fue que llamaron personas de todas partes del mundo, no solamente del país entero, sino de España, de las Islas Canarias, incluso llamó a una señora que después de estar hablando un rato, me dijo, me mandó muchos mensajes para Consuelo, que la saludara, que la oía, que estaba tan contenta con ella, y me dijo que se llamaba Jiménez Jiménez. Dos apellidos Jiménez, repetido. Así que yo este mensaje se lo estoy mandando decir a Consuelo, ya se lo mandó decir con su secretaria. Y una felicitación, porque yo no sabía que este programa se veía en el mundo entero, con la abundancia de gente que me llamó para eso. Hablamos ese día entonces, de la fiebre de ébola también, y he visto con preocupación, con mucha preocupación, que salió en los periódicos, que se han descubierto falsificaciones millonarias de medicamentos. Esas falsificaciones millonarias de medicamentos no son nuevas. Ahora, yo creo que ya es hora de que en este país se tomen medidas sobre eso. Se dijo que se había detenido un señor, no sé qué. Pero ya como que se le echó tierra al asunto y no se ha vuelto a hablar. Señores, ya es hora de que esas falsificaciones millonarias de medicamentos se le ponga fin. Eso es un crimen, que las personas tomen medicamentos que no son nada, o que no sirven, o que están en malas condiciones, mal etiquetados, etc. Y eso debe seguirse hasta, como les gusta aquí a decir a todo el mundo, hasta las últimas consecuencias. Por una razón muy sencilla, eso no es tan difícil, ni de saber quiénes las están comercializando, ni quién las está trayendo, ni quién es el beneficiario. Pero parece ser que llega un momento en que, después que se coge a los que están cuidando el almacén, y a los que están vendiendo en la tiendecita y en las farmacias, y se sabe quiénes son los que lo están importando, trayendo a los responsables de esa inversión, y además se va todavía más lejos, y parece ser que aparecen políticos y o militares, ahí se termina la investigación. Quiero dejar esto así, de momento, pero, señores, después del petróleo o los hidrocarburos, lo que más dinero mueve en el mundo es la industria farmacéutica, y por eso están sucediendo muchas cosas que si tenemos tiempo hoy, podríamos volver a tocar. Les digo si tenemos tiempo, porque hoy yo tengo un invitado de oro. Les dirán, ¿y por qué un invitado de oro? Bueno, porque hace tiempo que yo no traigo aquí a Jan Bertín. Jan Bertín, ustedes saben, yo lo podría catalogar como mi haitiano favorito, porque es un señor serio, trabajador, tiene cuatro hijos que se han criado aquí, la mayor de ellas es una persona ya conocidísima, en el último número de la revista Ola Dominicana, ocupa tres o cuatro páginas con su fotografía, es la representante de un gran diseñador, creo que se llama Ferragamo, etc. Pero no es de eso que vamos a hablar, vamos a hablar hoy de Jan Bertín, bienvenido Jan Bertín, me da gusto tenerte aquí, porque ya tuviste que yo te dije que tú eres mi haitiano favorito, yo lo llamé ayer para ver si lo podía traer, porque ayer era la reunión de los haitianos con los dominicanos, ahí en Guayacá, y además porque todo lo que se habla últimamente son cuestiones que tienen que ver con las relaciones de los dominicanos y de los haitianos, se han estado tomando una serie de medidas, se está tratando de documentar a todos los haitianos, yo encuentro que eso es una situación correcta, porque la gente no puede andar por el mundo sin una documentación, ni un acta de nacimiento siquiera, ni nada de eso, el gobierno haitiano puso unos precios inalcanzables para muchos de los haitianos que están en el país, ahora anunciaron en la reunión de ayer que se ha bajado a mil pesos el costo de un pasaporte que andaba por dos mil quinientos, todavía es mucho, si nosotros los dominicanos estamos gratis tratando de regularizar a los haitianos, yo creo que los haitianos con más razón, y si ellos no tienen los fondos, todos esos organismos internacionales que hablan tanto, pudieran hacer un aporte para yo no sé lo que cuesta documentar a cada quien de promedio, pero no puede ser más una suma tan grande como para que ese beneficio que recibirán prácticamente toda la población haitiana, que la mayor parte está indocumentada, no reciba el beneficio de que puedan organizar sus documentos y su estatus sin ningún valor económico, gente que han venido aquí precisamente porque tienen problemas de supervivencia allá y aquí se desenvuelven en condiciones bastante precarias también, de manera que ya, ya yo no voy a seguir hablando más porque te quiero dar un chance a ti, cuéntame, ¿cómo está Haití? ¿Tú viniste ayer? Haití está como siempre está, ahí luchando para sobrevivir, pero sin embargo, me gustó mucho oír que en esa reunión el gobierno decidió bajar los costos, porque yo me acuerdo cuando estuve en la embajada, para ayudar eso, yo bajé, yo he podido bajar a esa época el pasaporte a 30 dólares, pero al momento que yo salió, cuando yo salía allá lo pusieron 80 dólares. Déjame, Jean Bertin hace unos 3 o 4 años, 7 años, 7 años ya, ay mi madre, por eso nos estamos poniendo viejos, estuvo aquí un tiempo actuando como encargado de negocio y hice una gran labor, pero en Haití pasa como aquí, que al que trabaja mucho y hace las cosas bien, se encuentra con mucho problema y mucho enemigo que un día yo les voy a contar, porque yo hace 10 años que soy miembro del Consejo Nacional de Frontera, oiganme, ustedes no se imaginan el trabajo que era hacer las cosas bien hechas y a mi no me han sacado, no porque no han querido, sino porque es difícil encontrar, el Consejo Nacional de Frontera está constituido por 3 personas que llevamos 10 años trabajando sin sueldo, sin ganar un centavo y cuando a mi me nombraron eso y me dijeron que no tenía sueldo, yo dije que bueno, y se extrañaron, porque bueno, dividido por dos razones, primero, nadie me va a pedir empleo, va a pedir empleo a un individuo que no está, que está trabajando sin ganar nada y segundo, nadie va a ir a meter chismes y hasta arrucharme el palo porque nadie quiere un empleo donde no se gana nada y así mismo ha sido, por eso es que no me han votado, porque yo he tratado de hacer muchas cosas bien hechas que le han volatado a muchas cosas, en Haití pasa lo mismo también, pero claro, sino peor, es peor, no puede ser, pero el gobierno de ahora está tratando, por lo menos, lo que está pasando es que tiene mucha voluntad de hacer bien, pero no están, no saben cómo hacer bien, lamentablemente, porque no son políticos, llegaron para caída en la política, pero están buscando, lamentablemente, cinco años no le va a dar para saber suficiente, pero están tratando, yo pienso que esa, eso puede ayudar porque mientras tanto el mundo sigue rolando y el haitiano ya empieza a tener conciencia de lo que le falta y lo que necesita y eso está bueno, todo eso coge tiempo, pero está bueno para nosotros, estábamos esperando un momento adecuado para ayudarle a salir donde están. Las autoridades actuales están funcionando bien. No, no, tienen buena voluntad de funcionar bien, pero no están en el camino adecuado para funcionar bien, porque no sabe dónde está. Ya, porque, no sé, yo veo que pasa el tiempo y ustedes los haitianos, tú sabes que yo hace tiempo que estoy queriendo que tú seas algún día el primer ministro, el presidente de Haití, yo he dicho que ese día se van a resolver muchos problemas, porque tú eres una persona sensata, que conoce mucho mundo, que ha viajado mucho, que habla varios idiomas, etcétera, y es mejor entenderse con una persona así que con una persona ignorante. Pero yo no sé, yo a veces pienso como que hay gente que... no sé si no cuál es el sentido, sino cuál es el sentido. Pero, mira, he descubierto muchas cosas cuando yo fui a vivir en Haití. He encontrado que el haitiano todavía no ha entendido lo que le ha pasado. Es que por escuela, modernidad, la globalización, en el lado malo, han cambiado su pobreza por miseria y eso malo, eso es peor. Porque la pobreza de Haití, como estábamos funcionando, le daba todavía algunas... el contacto humano, le daba la dignidad de ser gente, de funcionar juntos y todo eso. Pero la globalización, la modernidad, ha cambiado todo eso. Puso todo eso a los lados y entonces el haitiano ahora está dependiendo de lo que viene de afuera, Narama dejó su tierra, dejó sus cosas que sabía hacer por algo que no sabía hacer. Y por eso te digo, cada momento de la vida tiene su forma de hacer política. La política que ellos están haciendo ahora no es lo que el país necesita, lamentablemente. Parece bueno, está haciendo acuerdos, vamos a ver si funciona, porque ojalá que funcione para nosotros. Porque Haití, mi tierra, una tierra bonita, usted lo sabe, usted lo conoce. Pero claro, las playas de Haití son tan buenas como las de aquí. Sí, le falta nada más un toquecito para arrancar en el camino adecuado y Dios le bendiga siempre a Haití y no vamos a salir de esto. ¿Tú crees que llegará a ese momento en nuestro término de vida? Si no, si no, con nuestra generación yo estoy seguro que la generación de mi hija voy a salir, Yo estoy seguro. Dios no nos va a dejar por tanto tiempo, porque el mundo está cambiando también, porque cosas van a pasar en este mundo que va a dar una gira donde ahí van a ver la importancia de la cultura de nosotros. Yo he visto por ejemplo lo que ha pasado ahora en los Estados Unidos donde ellos hablan y tú sabes que dicen inventan muchísimas cosas y de repente se les han metido allá 70.000 niños que los han llevado tú sabes eso, los metieron por la frontera y 70.000 son porque la semana anterior había 50 y ya en esta hay 70 pero nadie sabe hasta dónde va a llegar a eso o va a matar con la mano en la cabeza todo el mundo echándose la culo pero siguen llegando. Entonces hay un problema muy serio porque el mundo ha cambiado lo que tú dices de la globalización y creían que la globalización no era solamente lo que decían los teóricos la globalización es que todo el mundo con los medios de comunicación actual sabe y conoce el sueño americano y sabe cómo viven ellos y cómo viven nosotros entonces la gente se desplaza y eso no lo vamos a poder detener es algo así pero en otro orden que también quiero hablar contigo de eso hoy de lo que está pasando con las enfermedades nuevas que han aparecido en África chikungunya cuando llegó no sabíamos ni cómo decir esa palabra ni sabíamos de dónde venía una palabra africana que quiere decir hombre engurruñado ok afortunadamente esa enfermedad no es muy grave sin dejar de ser muy molesta y que dure varios días y que incapacite a la gente y que tiene una repercusión económica los más viejos y los más estropeados se han muerto no, no se va a morir nadie sí se han muerto y se van a seguir muriendo pero hay otra cosa están las otras enfermedades virales que así como aquí se ha puesto de moda que cuando se casan la gente se van de luna de miel los ricos a África a ver los leones que lo pueden ver en cualquier zoológico pero se van allá yo tengo un sobrino que con un grupo fueron a subir al Kilimanjaro y subieron al Kilimanjaro pero por poco no bajan le dieron cuantas enfermedades raras oye me cedieron un susto grande ahora ha aparecido el virus de ébola que ese virus es una enfermedad de los monos y de los chimpancés pero que se le pegan a la gente y que cuando se le pegan a la gente entre una persona y otra es muy contagioso y de cada 10 que se enferman se mueren 9 entonces tú sabes que hace unos días hubo una reunión en Gabón de los ministros de Relaciones Exteriores Europeos tratando de tomar medidas porque con la cantidad de inmigrantes por las mismas razones que estábamos hablando que están cruzando el estrecho de Gibraltar y se van a España y se van a España y los que están cruzando de Algeria y todo eso a Italia parece ser aunque no se ha admitido públicamente que hay algún caso que ha llegado a Europa si eso se extiende yo quiero recordarles que lo que los españoles llaman la leyenda negra de los ingleses acuerden que los ingleses son gente tan tan que hasta Balaguer escribió un libro que se llamaba o se llama la raza inglesa o algo así los ingleses yo estudié parte del bachillerato en Europa y en España se enseña la leyenda negra que regaron los ingleses sobre lo que hicieron los españoles en América que decían que habían llegado aquí que habían matado a todo el mundo todos los indios los mataron y que entonces tuvieron que traer como mataron a todos los indios tuvieron que llevar a los africanos a América hay que ser muy ingenuo para tragarse eso en esa forma porque sería una estupidez acabar con la gente de un sitio para traer otra gente de otro sitio hacer lo que esa gente estaban haciendo la primera epidemia de viruela que llegó a la isla de Santo Domingo que era una enfermedad nueva porque los indios no la conocían redujo la población de la isla a la tercera parte quiere decir que de cada tres indios se murieron dos y por eso se redujo tanto y tuvieron entonces que buscar otras maneras de la época de la esclavitud y trajeron por supuesto esclavos de África pero eso no fue que los mataron así no fue que se murieron de enfermedad después vinieron otras enfermedades todavía se discute si la sífilis vino de aquí se fue de aquí a Europa o vino de Europa aquí etcétera ahora puede como la historia cuando uno no la aprenda se puede repetir si vienen esos virus pueden hacer mermar groseramente todas estas poblaciones entonces yo quería que tú vinieras porque a mí me preocupa esta isla donde tú sabes que particularmente en Haití han llevado gente de todas partes por eso trajeron el cólera y el cólera vino aquí y nadie sabe cuánta gente murieron en Haití hay que han dicho han muerto 23.680 quien lo contó en Haití no hay estadística de nada aquí han dicho aquí no aquí nada más se han muerto 626 quien ha dicho aquí tampoco las estadísticas son fidedignas un día de esto yo le voy a decir a ustedes como yo descubrí que se hacían las estadísticas en este país si la isla llega a algo de eso el lío que va a haber aquí no va a ser chiquito entonces Haití y nosotros tienen que hacer un cordón sanitario y tomar ciertas medidas el virus de ébola se incuba entre 2 y 22 días entonces gente que vengan de esa zona donde hay eso de África a Haití o a la República Dominicana y que vengan no digamos si lucen con algún tipo de enfermedad sino el solo hecho de que vengan debe de hacer que en ambos países se pongan unos centros pueden coger para eso un hotel o un hospital o lo que sea y lo pongan en cuarentena como se ha hecho toda la vida por 22 días a los 22 días lo sueltan no le dio nada no sueltan porque los síntomas del ébola son los mismos síntomas de casi todas las enfermedades cuando comienzan vómitos diarrea dolor de cabeza fiebre todas las enfermedades le dan eso sí pero qué podemos hacer podemos hacer algún tipo de combinación debería ya de haberse formado una comisión binacional que esté tomando medidas en ese sentido van a esperar que lleguen los primeros casos con la como estábamos diciendo con la globalización eso debía hacerse hace mucho ahora un poquito más difícil con Haití porque con lo que tenemos como minustad minustad es una estructura que nadie puede saber nada de ellos cuando vienen ni pasa pasa del aeropuerto ni tiene pasaporte ni se da su su credencial uno no va a saber dónde vienen y nada va la minustad pero hoy en día los diplomáticos como tú lo vas a parar por ejemplo uno que viene como diplomático está viajando de vacaciones se va en en África y vuelve como tú vas a ver tú no vas a ver porque hay hay diplomáticos que ni entrega su pasaporte para sellarlo especialmente lo de los países grandes industrializados los dueños del mundo yo no sé si es del mundo pero así es la dificultad pero si tenemos esa estructura podemos convencerlos porque también es bueno para ellos pero claro porque si si nosotros tenemos esa estructura hasta con ellos por ellos podemos parar ese peligro y yo pienso que en mucho ámbito teníamos que tener en la región mismo estructuras así comisiones bilaterales comisiones trilaterales comisiones regionales para enfrentar esos freos porque son peligrosos pero yo creo que ahora mismo se están tomando medidas extras en los Estados Unidos porque tienen miedo de los alcahela y lo que se yo y ahora hasta los aparaticos electrónicos como los radios y la cosa para que tú estuviste en un avión yo creo que si se no es tan difícil saber la procedencia de un individuo que va a entrar a cualquier país durante los 20 días anteriores porque si hubiese cogido son 20 días nada más que se necesitan 22 días si lo hubiesen cogido le hubiese dado la enfermedad pero hoy en día hoy Liberia tú sabes lo que es Liberia Liberia un pedazo de África que los norteamericanos cuando quisieron deshacerse de la gente de color en los Estados Unidos el presidente Monroe dijo vamos a comprar un pedazo de África y vamos a mandar a todos la gente de color que tenemos en los Estados Unidos que se vayan para África otra vez entonces compraron el pedazo le pusieron Liberia porque era que iban a liberar a los esclavos norteamericanos allá y la capital ¿cómo le ponen? ah fue el presidente de Monrovia vamos a ponerle Monrovia Liberia tiene tiene ébola ah tiene Liberia es de los que más ébola tiene entonces y lo mandaron allá porque primero dijeron vamos a mandarlo a otros sitios vinieron aquí y dijeron vamos a ponerlo en Samaná y y cuando llegó el primer embarque desde el norteamericano a Samaná por eso que en Samaná todavía se habla inglés eran poco más de 200 llegaron a Samaná pero ellos mismos se dieron cuenta bueno pero aquí en Samaná no podemos meter la cantidad de gente que queremos sacar que eran millones entonces por eso nos quedamos y los queremos muchísimo y hablamos inglés en esa zona y mi niñera era de por ahí y hablaba inglés y un inglés un poco cambiado pero claro pero eso no se dice y eso eso se ha hecho ya no claro si nosotros Haití y República Dominicana no toman medidas de esa naturaleza nos podemos dar un susto muy grande pero yo pienso también la única forma que vamos a tener que enfrentar la incompatibilidad de la agenda de los países grandes y los países chiquitos como nosotros porque finalmente esos países industrializados tienen agenda que nosotros no tenemos acceso a eso no tenemos información de lo que ellos quieren y porque lo quieren sin embargo nosotros tenemos que sobrevivir de una manera y con ese tipo de estructura yo pienso que es la mejor manera de enfrentar esa cosa porque podemos con esa estructura llegar a hablar con ellos porque el problema que yo encuentro en la globalización más grande que están piensan que usted chiquito no tiene nada que ver con lo que está hablando su necesidad no importa sus necesidades sus sus ideas no cuentan porque son chiquitos y eso no vale ya no hay chiquitos porque si se nos meten aquí esos esas enfermedades se difunden tan rápido y son tan peligrosas que chiquitos grandes se los llevan mira yo recorté porque he visto yo estoy muy preocupado yo estoy muy preocupado como les dice he estado dando seguimiento el ébola es un grupo de enfermedades y tengo aquí una pequeña nota que se la voy a leer a los que oyen este programa que increíblemente son mucho más de lo que todo el mundo se cree y dice la fiebre de ébola es causada por el virus llamado filoviride yo no sabía que se llamaba así hasta ahora los científicos han identificado cinco tipos la gente no sabe que el dengue da tanto y da tantas veces porque hay cuatro dengue con cuatro virus distintos usted le puede dar el dengue uno y después a los seis meses o al año darle el dos y después el tres y después el cuatro con cinco cuatro el polio hay polio uno polio dos polio tres la vacuna están todos los polios pero antes a uno le podía dar un polio uno y después le podía dar el dos y con el uno quedarse con un pie cojo y con el dos con el otro y con el tres los dos brazos también y cuando yo venía a dar el cuatro ya no le quedaba nada la vacuna lo tiene con esto pasa lo mismo dice aquí los científicos han identificado cinco tipos cuatro de esta enfermedad infectan a los humanos entre estos el virus del ébola Zaire obviamente de la zona de Zaire virus del ébola de Sudán virus del ébola de Costa de Marfil y el virus de ébola fundibuigul eso no se ni de donde es fundibuigul en humanos este mal se ha limitado a las partes de África pero en este tipo de ébola de ébola el último hay otro que se llama el ébola reston se encontró en las Filipinas la cosa no es tan sencilla no hay chiquitos y grandes hasta de cada zona de África hay un ébola distinto y todos ellos son capaces de matar óigame yo no quisiera asustarlo pero yo le voy a decir ustedes saben como que se muere la gente que le da eso le dan una hemorragia que empiezan a botar sangre por todas partes por los ojos por la boca por la nariz por el recto por la orina y se mueren en cuestiones de horas entonces hay que tomar medidas las autoridades sanitarias que empiecen a pensar en eso y que se junten con las autoridades sanitarias de Haití porque tenemos que combatir eso juntos claro si no nos están dando nos tenemos que ir para allá arriba a comercial enseguida regresamos tres minutos de lo que queda ay Dios bien señor aquí estamos nosotros con la leche rica ustedes saben que la leche rica sigue siendo la mejor no solamente la leche todos los productos ricos son buenos pásame otro que la Plaza Lama ese es el mejor sitio para ir a comprar de todo allá hay de todo óptica Oviedo ahí es el mejor sitio para usted corregirse los lentes el seguro Pepín es el seguro de todas las personas que tienen automóviles la clase de matemáticas el que no sabe matemáticas no va a poder curarse de todas estas cosas los quipes de Abadía que son los mejores quipes del mundo en todos los bravos y ahí está el bizcochito esponjoso en estos días yo vi a alguien aquí que habló y dijo el quipo esponjoso café Santo Domingo pero se lo conoce todo el mundo eso no hay ni que anunciarlo y aquí ahí estamos señores vamos a poner el teléfono por si alguien quiere llamar a decir algo aquí estamos con Jan Bertín hablando de todas estas cosas yo no quisiera asustar a la gente pero no quisiera decir tampoco que que no debemos de tomar algunas medidas para que no se sigan vendiendo medicamentos falsos y un día de esto yo lo voy a decir a ustedes cosas tengo que hacer un programa sobre eso sobre mi opinión sobre eso de hacer un protocolo de decirle a los médicos cuando tengan chikungunya denle esto y una serie de cosas eso no es así primero hay que estar seguro de que la persona tiene chikungunya porque si no en esos hospitales todos estos médicos nuevos de ahora a todo el que va yo tengo fiebre así eso es y a lo mejor es otra cosa porque la fiebre da por todas las enfermedades de manera que ya saben le pusimos el teléfono por si alguien quería hacer algún comentario sobre lo que hemos hablado también quiero no tenemos tiempo ni para eso ay mi madre bueno señores ya no están diciendo que se nos está acabando el tiempo pero yo quería decirles a todos ustedes que no hay nada mejor que prevenir sobre todo a la gente del gobierno prevengan las cuestiones sanitarias porque después que se instalan es muy difícil de controlar señores ya acabo piensen en todo eso que yo les he dicho en este fin de semana que pasen un feliz fin de semana y hasta el perdón hasta el lunes si Dios quiere que no se י no se engan sin casi sin ni Gracias.